Para algunos, el cine es arte. Me conmovió mucho en más de una secuencia. Para otros, entretenimiento. Me gusta la comedia, me gusta el terror. En este espacio no importa cómo veas el cine, lo único necesario es que te apasione. Viendo películas en el mejor cine del planeta. Aquí, todas las opiniones tienen valor. Y Cine, tu cine. Nueva temporada, jueves, 19.30 horas. Canal 11, Voz del Politécnico.